Así, así, así suena mi chandel Como lo baila Rosita Margarita con André Ellos dicen que les gusta el ritmo de mi chandel Así, así, así suena mi chandel Yo me voy pa' Barranquilla A gozar el carnaval Yo me voy pa' Barranquilla A gozar el carnaval Después voy a Cartagena Al reinado nacional Así, así, así suena mi chandel Así, así, así suena mi chandel Me mandaste una carta Con las letras al revés Me mandaste una carta Con las letras al revés Mándala como tú quieras Que yo te contestaré Así, así, así suena mi chandel Así, así, así suena mi chandel Tinturita tan bonita, cada noche te la medí Con una vara de cinta, 16 vueltas te di Así, así, así suena mi chandé Al burro cuando es arisco, se le muestra un puño y hierba La mujer morisquetera, se le muestra la moneda La mujer morisquetera, se le muestra la moneda Así, así, así suena mi chandé